Para hallar x en este lado tenemos que colocar todos los que tengan x y de acá el que tiene es el 7x así que ese viene tal como está, justo así y por acá los que no tengan x por ejemplo 45 que no tiene por eso se queda en su mismo lugar en cambio más 3 como no tiene x tiene que pasar a este lado y como se va a ir hasta el otro lado tiene que cambiar de signo a que es más signo cambiado menos sería menos 3. 45 menos 3 es 42 y acá el que multiplica o sea el 7 pasa a dividir al otro lado siempre el que multiplica viene hacia abajo a dividir 42 entre 7 es 6 respuesta.